El Espíritu Santo ¿Qué tal amigos de Testigo Paranormal? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube, en esta ocasión para hablar de un tema, una investigación especial para todos ustedes que realizó el equipo de Testigo Paranormal en Soacha, Condinamarca, en un lugar en donde se dice que habría caído el avión de Avianca en un atentado que ocurrió en el año 1989. Antes de ir a la información, quiero invitarles a que me puedan seguir a través de las diferentes redes sociales que estarán apareciendo en su monitor y desde luego también por favor invitarles a utilizar el botón del super chat durante nuestras transmisiones en vivo y si las ven diferidas tienen la opción de darnos un regalito con la intención de poder ir creciendo, ir trayendo todas estas investigaciones aquí a Testigo Paranormal para todos ustedes. ¿Cuál es el contexto de esta investigación, de este lugar que visitamos en Soacha, Condinamarca? Bueno, pues fíjense ustedes que aquí en Colombia, en el lunes 27 de noviembre de 1989 a las 7 con 11 de la mañana ocurrió el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, cuyo saldo fue de 107 víctimas. Además, el avión pues despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá, era el Boeing con matrícula HK1803 y que llevaba 101 pasajeros y 6 tripulantes y el cual tenía como destino la ciudad de Cali. Minutos después, mientras sobrevolaba, la zona rural del municipio de Soacha en Cundinamarca explotó y se precipitó sobre el sector llamado Cerro Canoas sin dejar ningún sobreviviente. Este avión, pues este atentado, iba dirigido contra el entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo y fue ordenado por el cartel de Medellín, específicamente por Pablo Escobar, en su lucha contra la política de extradición que adelantaba el gobierno nacional de Colombia. Pero, ¿qué sucedió en esta investigación? Descubrimos cosas muy interesantes, movimientos poltergeist, psicofonías o parafonías que nos demostrarían que estábamos haciendo contacto con algunas de las ánimas que no descansan en este lugar. Vamos a la investigación. Amigos de Testigo Paranormal, bienvenidos a esta investigación especial desde Soacha, Cundinamarca, el lugar en donde ocurrió la tragedia, la tragedia de Avianca, este avión que habría caído en este lugar en el que fallecieron más de 110 personas, incluyendo la tripulación, debido a una bomba, a un atentado por parte del crimen organizado, específicamente por parte de Pablo Escobar. Vamos a hacer esta investigación esta noche. Se dicen muchos fenómenos paranormales, se habla de muchas historias, de muchas leyendas, así que los invito a acompañarme. Los invito también a que me puedan seguir a través de las diferentes redes sociales que ustedes ya conocen y que estarán apareciendo aquí en su pantalla. Y desde luego compartir este video en sus redes sociales. Por favor, activen también el botón de Super Chat. Es súper importante para seguir trayendo este tipo de contenido para todos ustedes. Acompáñenme a esta investigación. Bueno, mi nombre es, buenas noches, primero que todo, Osmayo Peinado. Soy supervisor de seguridad. Cuéntanos, ¿qué experiencias sobrenaturales has podido experimentar acá? De las más impactantes que tú recuerdes. Impactante, como le comentaba yo al señor Jairo, una vez tipo once y medio a la noche, por aquel lado, al pie de los cerros, entré yo solo en la motocicleta y sentí que alguien se me subió a la moto. Y como a un kilómetro, lo que iba a montar, se me bajó. También en varias ocasiones, que por eso el motivo de que están acá, yo una vez vi un niño que salió de la puerta principal y se metió al cuarto al lado donde está el baño. Entonces quería salir de la duda con ellos, que fue cuando vinieron hace 15 días y salieron de la duda de que efectivamente hubo un niño acá, que lo trajeron, lo urtrujaron y lo mataron. Y el niño está en estos momentos enterrado aquí en las tierras de la hacienda. Esas son como las experiencias que he tenido acá en el sector donde nos encontramos. Y de acuerdo. Y de tus compañeros que luego les toca trabajar acá, bueno, ¿qué es lo que te han comentado? O sea, te digan, ¿sabes qué? No, ahí sí, la verdad es que está fuerte, está difícil, está feo. Bueno, el tema de que en estos momentos se encuentran aquí, ¿por qué? Porque uno de los compañeros que está ahí grabó un video para la novia donde le decía, mira mi amor, que yo estoy solo. Y grabó un video sin querer queriendo, cuando ella lo vio, dice, no, pero tú no estás solo, ahí aparece que estás con alguien. Y él no quiso ver el video. Y en el video se ve que él está sentado donde está la hoguera, sentado en la silla, hacia acá alumbra y ve pasar la persona. Que pasa una persona como encima de un caballo y va como con capucha. Siga, Delta 8. Buenas noches, satélite. Delta 8. Siga, Delta 8. Buenas noches, satélite. Delta 8. Buenas noches, satélite. Delta 8. Desde ese momento yo le comenté a don Jairo y por eso es que han venido acá. Y que hace 15 días atrás se han manifestado más, después que vinieron se han venido manifestando más, eso tiran cosas, ruedan, mejor dicho, se escucha un montón de cosas. ¿Sí? Hacia la parte, no sé si se alcanza a ver el avión, ¿sí? Sí, se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver. Esa es la parte donde siempre, porque ellos no han desviado desde la besa en 1889, cuando la explosión, ahí iba en esa misma dirección, cuando pum, estalló. Y por todo el cerro que se ve ahí, quedaron parte de las personas y hubieron 110 personas muertas en ese accidente. Bueno, pues, testigos posanormales, ya voy a iniciar, voy a entrar a la casa que está abandonada, en donde se dice que suceden fenómenos extraños. Ya Jairo, que estuvo transmitiendo por su canal de YouTube, logró contactar con un niño. Se dicen muchas cosas, se dicen de movimientos poltergeist, de muchas, muchas cosas. Así que acompáñenme, vamos a entrar a esta casa abandonada aquí, en este lugar en donde ocurrió, donde cayó el avión de Avianca, en donde fallecieron más de 110 personas, víctimas de un atentado con una bomba. Entonces, acompáñenme, testigos paranormales, vamos a ingresar. Bueno, vamos a la casa abandonada. Miren esta casa. Está abandonada completamente, no hay luz eléctrica. Entonces, quiero que se den cuenta, miren, acá tenemos los equipos, los maletines. Por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay algunas habitaciones. ¿Qué hay por acá? Hay un baño. Otra habitación. Créanme que se siente más frío de lo que yo podría creer. Y eso es bastante, bastante interesante. Entonces, vamos a ver qué sucede por acá. Vamos a encender el K2. Les recuerdo que aquí dentro no hay energía eléctrica. Entonces, no tendría por qué activarse el K2 en ningún momento. Esto está en verde, está tranquilo. Me voy a acercar un poquito a la cámara, para que vean. Está tranquilo. Entonces, lo voy a dejar acá, en la mesita, en donde está el Rempot. Voy a encender el Spirit Box. Y se mamó la batería. Bueno, voy a usar el de Maritza. Perdónenme. Voy a usar el Spirit Box de Maritza. Que es este. Yo tengo uno igual. Sí. Pero, miren, quiero que vean acá. Quiero que vean acá. Aquí está la mesita. En donde está el... En donde está el Rempot. Aquí está el Rempot. Entonces, voy a... Perdónenme a ustedes que me atraviese así. Pero como no tengo camarógrafo, pues me toca... Me toca a mí solito hacerla de camarógrafo, ¿no? Entonces, vamos a encenderlo. ¿Hay alguien aquí conmigo? Manifiéstate. Háblame a través de este dispositivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Eres un niño. ¿Falleciste acá? ¿Te molesta que estemos aquí? Pero, ¿quién es Jaime Vélez? Fíjense ustedes que estuvimos, estaba realizando un ejercicio de transcomunicación instrumental con la Spirit Box de Marisa, porque la mía falló, la batería iba llena y simplemente se descargó la batería. Y fue muy interesante porque ustedes pudieron escuchar esta psicofonía o esta parafonía que dice, pélalo, pélalo o pelar en el argot de los delincuentes es matar a alguien. Y era muy interesante porque inmediatamente después dicen el nombre de Jaime Vélez. Aquí en Testigo Paranormal nos dimos a la tarea de buscar la lista de las víctimas mortales de este atentado y es muy interesante lo que encontramos. Ahí estamos viendo en este momento en su monitor un periódico de aquella época en donde, bueno, pues aparecen varias personas, pero en la parte de hasta abajo aparece un señor de nombre Jaime Arturo Vélez Martelo. Jaime Arturo Vélez Martelo. Pero, ¿quién era este señor? Jaime Arturo Vélez Martelo. Este señor tenía 35 años de edad, nació en 1954, esto lo encontramos en la página de ISU, ustedes bien están viendo ahí el pantallazo. Nació en 1954, era profesional en comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá. Y en su momento fue uno de los nominados al premio Jorge Tadeo Lozano, el cual ganó y por ende, pues nunca tuvo que presentar ningún trabajo de tesis en la facultad. Entonces, pues hicimos contacto con Jaime Vélez. Es una evidencia muy interesante que aquí estuvimos presentando aquí en Testigo Paranormal. Vamos a continuar con la investigación. Bien, ok, ¿por qué te molesta? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Quieres ayuda? ¿Ayuda? ¿Sí? 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 Voy a apagar este dispositivo y voy a prender otro, a ver si quieres hablar conmigo. ¿Sí? Listo, acá vamos a apagar el Spirit Box. Lo voy a dejar acá en su lugar. El K2 está muy tranquilo. ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a medir la temperatura, a ver cómo está la temperatura. La temperatura, 15 grados, 15.5, miren. Más cálida, acá es más frío. Más cálido, acá es más frío. ¿Qué te parece si me siento contigo en el piso a jugar? ¿Quieres jugar? Mira. Más Ruiningo, ¿quieres hilaros. Más cálida, 150 grados, 15.5, miren. Y pues nuestro computer, 15.6, 15.6, 16.6, 16.7, 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 17.7, 17.7. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ahí estás eres el niño que dicen que falleció en este lugar un pitido sí y dos pitidos para no sí ven que es un rotundo sí falleciste de manera trágica te asesinaron un pitido sí y dos pitidos para no no estabas enfermo un pitido sí y dos para no te trajeron un ya muerto ahí se fue se fue vean que que está en spirit box estoy escuchando algunos ruidos como como pasos espero que esta entidad se se manifieste puedes hacer un ruido golpear algo ahí está eso escucho como como que los caminan en el techo algo que camina en el techo otra vez tú o a a ¿Puedes hacer algo más? Un pitido sí, dos pitidos para no. ¿Puedes hacer algo más? Si tienes tanta fuerza, eso, ahí estás. Si tienes tanta fuerza, haz algo. No, manifiéstate, haz algún ruido, mueve algún objeto, pero haz algo, haz algo. ¿Por qué no? Sí, exactamente. Quiero jugar contigo, mueve algo. Yo sé que tú tienes la fuerza de poderlo hacer. Mueve algo. ¿Y por qué no lo haces? Mueve algo. Mueve algún objeto. Puedes mover la silla, puedes acercarte y tocarme. ¿Por qué no? Acércate. No tengas miedo, yo no te voy a hacer daño. Acércate. No, no te quieres acercar. Se fue. Esta cosa no, no quiere acercarse, se fue. Voy a levantar. ¿No quieres jugar? Perdónenme, es que ya estoy viejito. No. 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 Acércate. Haz algo. Gracias. Gracias. Voy a apagar el Rempost, el Ghost Meter, perdón. Al parecer esto está muy tranquilo, no quiere manifestarse. Está muy, muy tranquilo esto. Acá está. Acércate a este aparato, mira, puedes hacer así. Si haces esto, yo voy a saber que estás conmigo. Enciende este, o toca esta, esta campana. Pero haz algo, manifiéstate. ¿Vale? 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 voy a sacar nuevamente el Bosmeter Pro si hay alguna entidad aquí conmigo te invito a que te manifiestes acércate a este dispositivo demuéstrame que hay alguien aquí conmigo que es inteligente que quieres jugar esta habitación como que ven un poquito de escalofríos un poquito de escalofríos y no sé está siento que esto está muy tranquilo siento que esto de alguna manera no quiere no quiere interactuar no quiere interactuar conmigo y eso me da pues muchísima desconfianza no hijo de pucha me acaban de cerrar esa puerta este es nuestro juego quieres que juguemos con la puerta qué hay aquí dentro que me quieres mostrar qué me quieres mostrar esta puerta yo estoy seguro que estaba estaba abierta y de repente cuando me volteé estaba cerrada si tienes tanta fuerza vuélvelo a hacer mira mira uy 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 no manches mira ahora se está abriendo la puerta bien 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 que me quieres mostrar aquí dentro dime que me quieres mostrar voy a buscar una linterna que la dejé allá dame un segundo busco una linterna que traigo yo aquí este a la linterna uuuh sigue caminando hay algo que está caminando allá hay algo que está caminando en el techo en el techo eso que me quieres mostrar eso qué es esto ah una vaquita de juguete pero una vaquita bastante pesada de metal vean esto qué pesa tan más rara qué interesante qué interesante quieres hacer algún otro ruido manifiestate de alguna manera no me tengas miedo yo no te voy a hacer daño yo no te voy a hacer daño yo no te voy a hacer daño aquí hay otro otra campana me imagino que de las que puso Maritza así yo no te voy a hacer daño que te voy a hacer daño no te voy a hacer daño es una maquina bastante raro bastante 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 raro testigos paranormales afortunadamente tuvimos buena manifestación aquí en realmente un corto tiempo espero que la cámara que escuché como un unido espero que la cámara lo alcance a tener lo haya alcanzado a escuchar porque fue muy clarito muy muy clarito y ésta me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención mucho mucho la atención en que la puerta tiene aquí un seguro no van a pensar que esto es un hilito que jala porque esto es como para asegurar la puerta aquí está la manija vale que interesante bastante 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 interesante pues amigos de testigo paranormal creo que hasta aquí llegó esta evidencia que de aquel lado me pasaron cosas raras se me abrió y se me cerró una puerta siguen pasando fenómenos extraños mi nombre es eduardo escoto y esto es testigo paranormal eso caput mortum impereti bidóminos per vivo e devoto serpente cherub impereti bidóminos per adanjo chava aquila erranse impereti bidóminos per adastauri serpense impereti bidóminos tetragramatón per angi luet leonem micael gabriel rafael anael lo duro per espíritu elohim maniaterra per adanjo chava cruz patris santi benedicti cruz sacra sid migilus cruz non draco sid migidux va de retro satana nunca ensuade migivana sut malacualivas ipse venena vivas en este momento por el poder de tres veces tres te convoco energía de oscuridad para que trasciendas para que transmutes a través de este elemento fuego pido a los atalayas de todos los rumbos que nos asistan nos apoyen en ese trabajo de luz para que cualquier energía que se encuentre en este espacio que así lo desee pueda trascender pueda transmutar pueda evolucionar y pueda seguir su camino pido también al maestro ascendido sanger main para que libere al equipo de investigación a carlos a maritza ¿puedo usar más alcohol? sí a carlos a maritza sí listo si te quieres parar en medio del fuego maritza de una vez para limpiarte lo puedes hacer ponte de este lado que yo te cuido que no te quemes acá de este lado mira, mira, mira se acabará el tío no hay nadie allá no hay nadie allá efectivamente bueno trece mil rayos tiene el sol trece mil rayos tiene la luna trece mil veces se han alejado y retenido los enemigos que tenemos trece mil rayos tiene el sol trece mil rayos tiene la luna trece mil veces se han alejado los enemigos que tenemos carlos límite también trece mil rayos tiene el sol trece mil rayos tiene la luna trece mil veces se han alejado y retenido los enemigos que tenemos caput mortum imperetibidóminos pervitpo edevotum serpente serub imperetibidóminos peradán jochabá aquila herran imperetibidóminos peralastauri serpens imperetibidóminos tetragramatón perangileot leonem Mikael Gabriel Rafael Anael fluaduro pero espíritu elohim maniaterra peradán jochabá aquila herran imperetibidóminos peralastauri cruz patria santi benedicti cruz sacra sidmihilux cruz non draco sidmihilux va de retro satana nunca ansuade mihivana sudmalacualivas ipse venena vivas listo carlos listo vamos a cerrar este círculo vamos a cerrar cualquier trabajo de brujería que se haya hecho alrededor cualquier daño que se haya hecho en este espacio en el nombre del padre en el nombre de dios hijo en el nombre de dios espíritu santo hijo de calor está intenso puedo usar otra esta cruz patria santi benedicti cruz sacra sidmihilux cruz non draco sidmihilux va de retro satana nunca ansuade mihivana sudmalacualivas sidmse venena vivas en este momento te vas a retirar vámonos para afuera no eres bienvenido en este lugar cualquier energía de obscuridad cualquier energía desencarnada puede trascender a través de este elemento el elemento fuego el elemento del gran padre amado el elemento del maestro ascendido sanger yo invoco y convoco a los poderes de la flama a los elementales a los jinn para que a través de este elemento transmuten y se lleven cualquier energía de obscuridad que se encuentre en este espacio muy bien muy bien ahí nos vamos a ir no ahí estamos ¿cómo te sientes? un poquito mejor listo los testigos paranormales aquí finalizamos esta investigación de esta noche en este numérico sitio y bien interesante lo que lo que pasó bueno en el ritual de desalojo en el ritual de cierre con el elemento fuego estaban atacando a Marisa Carribe nuestra especialista y es por eso la razón que decidimos dar por terminada la investigación de esta noche Marisa cuéntanos ¿cómo te sientes? ¿por qué decidiste hacer el cierre? ¿qué estaba pasando mientras nosotros estábamos allá afuera? la verdad entré a la casa y pues al principio como muy tranquilo todo uno pero se me hizo muy raro tanta tranquilidad tanta tranquilidad de los equipos como tanto silencio como tanta quietud también como que me alertó sí bajó la temperatura y cuando Carlos empezó a tratar de canalizar de contactar con las energías del lugar me empecé a sentir muy mal empecé a sentir muchísimo mareo ganas de trasbocar sentía la boca agua de asal cuando tienes ganas de trasbocar por lo general cuando hacemos investigaciones yo no sé yo no como precisamente editando pero nunca me había pasado lo que me pasó esta noche nunca me había pasado nunca me han dado cambio a vomitar nada por el estilo y pues gracias a Dios estabas acá y me ayudaste porque sí hubo un momento en que me sentí como aturdida estéticamente o emocionalmente estaba aturdida me sentía aturdida listo carlos sabemos que tienes una percepción bastante bastante especial cuéntanos qué fue lo que pudiste experimentar esta noche en este lugar pues eduardito la vez pasada que estuvimos acá fue una canalización maravillosa que tuve con un niño llamado Joel es un niño que fue secuestrado y traído a esta casa manifestado por él cuando dice la canalización lo trajeron a esta casa fue víctima de jámenes de cualquier cantidad de maltratos y posteriormente él falleció no sé si en quien entró en la casa o aquí afuera pero él está aquí en este sector aquí por fuera ahí da una familia de nuevo buscar no tengo idea de hace cuánto tiempo ocurrió eso pero eso fue lo que me manifestó la primera vez y la verdad me causó tanta impresión que me provocó llanto y mucha tristeza por el dolor que logré canalizar a través de él en esta oportunidad teniendo en cuenta que tú tuviste manifestaciones de un niño Jairo tuvo una manifestación de un niño e intenté hacer lo mismo esta noche no pude por el contrario sentí mucho escalofrío en el cuerpo y me temblaba las manos primera vez que siento esto no pude canalizar pero algo así muy particular fue una manifestación fuerte con la vaca y lo que le ocurrió a Mari las investigaciones que hemos tenido nunca Mari se había descompuesto de tal forma entonces pues gracias a Dios estábamos contigo estábamos con Jairo entonces nos están monitoreando lo que es lo importante que trabaja el equipo durante el desarrollo del video y durante el desarrollo de la investigación tenemos nuestros ángeles custodios y tenemos nuestros amigos custodios que cuando este tipo de situaciones se nos intenta salir de las manos afortunadamente entran oportunamente y hacen las correcciones del caso muchas gracias Eduardo la verdad que tu compañía fue fundamental fue crucial Jairo muchas gracias hoy se lograron unos contactos estupendos durante el desarrollo durante el desarrollo del ritual de liberación el sensor se activó cinco veces cinco veces impresionante entonces yo pienso que la tarea estuvo más que cumplida esta noche y nada Jairo tuviste bastantes manifestaciones esta noche en tus en tus en vivo en tu live ha sido de los lives en los que he podido tener más manifestaciones total total los golpes los pasos que escuchaba unido la actividad con el red tuve mucha interacción con el red yo creo que de los que entramos en Sound School que tuve más interacción con el red pues fui yo entonces y sé que el red es de los aparatos más difíciles de activar los rubiones más confiables total entonces quedo totalmente satisfecho con la investigación y con la exploración de esta noche gracias por venir a apoyarnos igual Eduardo Carlitos Maricha de verdad ha sido y fue una labor increíble que quedo totalmente feliz una experiencia que marca exacto total amigos de Testigo Paranormal hasta aquí esta investigación aquí en Soacha con Dinamarca en este tétrico lugar en donde habría ocurrido la tragedia de Avianca en el año de 1989 los invitamos a que puedan hacernos sus comentarios a través de la caja del chat y a través de nuestras redes sociales desde luego también por si ustedes quieren seguir viendo este tipo de contenido que les gustaría ver qué tipo de tema les gustaría que abordáramos en Testigo Paranormal y desde luego pues si tienen alguna historia que quieran contarnos o sea que quieran que el equipo de investigación vayas a su casa a investigarla contáctenos a través de nuestras diferentes redes sociales que ustedes ya conocen mi nombre es Eduardo Escoto hasta aquí esta investigación desde Soacha con Dinamarca nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión chao todos somos Testigo Paranormal Testigo Paranormal Testigo Paranormal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.